El día de hoy les contamos 6 trucos y consejos de cómo dibujar realista para principiantes. Número 1. Practica con objetos comunes. Mucho antes de adentrarte a los retratos realistas, vale la pena que practiques con objetos del común, ejemplo, frutas, edificios e incluso animales. Número 2. Practica con diferentes partes del rostro y cuerpo. Antes de empezar con un retrato o autorretrato, es mejor practicar con partes específicas, como lo son los ojos, la boca, entre otros. Número 3. Prepárate para usar muchísimo tiempo. Un dibujo realista requiere mucho más detalle que cualquier otra técnica, así que date el tiempo necesario de hacer un buen bosquejo hasta los detalles finales sin apresurarse. Número 4. Comienza con una fotografía. Teniendo en cuenta las sombras y las luces de referencia, puedes generar una expectativa mucho más fácil para el dibujo final. Número 5. No te frustres con los materiales que tienes. Sabemos lo frustrante que es iniciarse en los materiales óptimos, como son los lápices y el borrador adecuado, pero puedes practicar con lo que tengas en casa. Debes generar la técnica primera. Olvídate de las líneas. Así es. Antes de pensar en líneas perfectas y bien definidas, piensa que en ocasiones se trata de una transición, en gradiante de sombras. Aquí puedes usar borradores, cornetes, servilletas, entre otros. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si tienes algún otro tip, por favor, déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte.